Cuando lo veas tú, di ya, porfa Yo ya lo veo Ahora lo veo ya Bueno, discutemos ya la partida Atentos a la partida En defensa, los blue screen No, perdona, al revés Atacaje de defensa, blue screen, a raque Sí, sí, eso es Vale, y estamos en boa Sí Sí, sí Perfecto Sí, es más atractivo siempre Lo vemos mirando a las cámaras, como no Yo creo que también para si algún atacante tiene de fondo en la emisión de Twitch Que no oiga ¿Creéis que es efectivo lo de mirar las cámaras o qué? Yo creo que ya no es efectivo Yo creo que ahora ya es imprescindible Que salvo algún mapa muy concreto Que vayan a hacer alrededor, que no hay cámara Es que según qué mapa te diría que sí, pero Y también según contra qué equipo estés, estés En liga Nosotros la tenemos obligada ¿Sí? O sea, que sepa que vaya a jugar con nosotros Que vamos a mirar las cámaras Porque lo tenemos ya prácticamente obligado No sé, descartaría quizá en galería de tiro Que las cámaras no son muy buenas No, ahí no se ve nada Prácticamente todos Bueno, pues como vemos en defensa En la misma cocina, comedor, ¿no? La típica defensa Sí No es muy buen sitio para defender O sea, hay uno aquí dentro Y los otros que están detrás En el pasillo A mí lo que te decía ayer Esta defensa a mí no me convence nada Estar ahí dentro de la tienda A no ser que haga como ayer Que cuando ya los localizan salgan todos y ataquen Bueno, están intercalando mucho, ¿eh? No están estáticos Sí, están Veo que entran salen, entran salen, sí Sí, hay que bombardear Si están en la esquina, tiramos bombas Espérate Si queréis meter alguna Todos estamos desesperando ahora, ¿eh? Vamos, vamos Yo estoy con Luis Me has puesto el sonido, ¿eh? Mili, yo no escucho nada, ¿eh? Pero vamos, si lo decimos, lo decimos, ¿eh? Aquí disparan al fondo Sí, se escucha también Sí, se lo escucha, sí Cuidado, granada, sal de ahí, sal de ahí, Jairo, sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Nos están lloviendo granadas, ¿eh? En el fondo Sí Torrente de la casa Ahí lo tiene ya off Jairo, no pudo tirar nada Esa ventana... Jairo, ha caído... 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 Mira, Cobra Kai se ha llevado a dos La granada La granadita Jairo, ha caído... Sí, sí, ese es muy peligroso De que... Peligrosísimo esa A vuelta Que haya otro ataque... yo tengo los impactos de usar cámaras o vamos se habían caído pero se han revivido muy bien voy yo por aquí han hecho bien lo han hecho bien abandonando un poquito les quieren atacar por donde han venido ellos ahora sí que ha caído queda uno solo una realidad que están haciendo ahora sí han caído todos los audios y en la primera muy buenas chicos blue screen se viste de meteorito esta primera partida el primer meteorito espectacular de la verdad menuda rotura defensa es que esa tienda es muy complicada defenderse si ya veníamos anunciando lo que suele pasar eso es de los mapas que menos me gustan a no ser que te toque la zona de galería para la galería del fondo defenderla que es la mejor zona lo demás es bastante complicado lo hemos estudiado tanto que ya es como de la familia hay mapas que la defensa por eso es lo que comentábamos ayer eso quiere decir que boa es un mapa muy bien diseñado porque si no le gusta a nadie es porque no te sientes cómodo y eso es buena señal bueno mira es yo me pasaba mucho con galería de tiro era el mapa que menos me gustaba cuando empecé porque son partidas muy rápidas suelen ser muy rápidas y ahora es mi favorito si no es peculiar en la galería de tiro casi me hago con la palomita a ver quién no se ha perdido una galería de tiro en sus primeras partidas ya no están en el lado rojo no en el lado azul que que rojo que azul de que me está hablando si sólo dos paredes y puertas y más paredes sube la escalera sube la escalera pero aquí hay escaleras y ahora ya ves tú como en casa guau es que ahora me lo sé de memoria o sea te lo puedo dibujar si quieres vaya sí 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 o sea yo cojo un papel y un boli y pum pum y te lo hago perfectamente bueno si nos conocemos ya los mapas más de fin de igual que nuestras propias casas si no me ha escrito para cuadrar horario pero como todavía no podía hablar con el equipo mañana puede ser o cuando era contra esta semana esta semana llévate la vaselina freya las pink están en su vida cada vez tan mejor cuidado que todo aquí era también y me ha hecho la bronca por eso por eso esta noche freya esta noche hablaré con el equipo a ver cuándo si les va bien y te decimos algo bueno pues ya están lanzando la siguiente partida y ahora le toca defender a los blue screen que escucha quién es el fan n1 manuel el rufi el rufi es el rufi de play nocilla saludos será es que me tenéis frito con el nocilla eso y el tibac me vuelven loco que lo sepáis por cierto ha hablado tanto te explicaba no más si te ha mandado el audio del equipo de ayer y le dimos la paliza y en uno de los que nos ganamos 10 a 0 y en una de las partidas nos la última partida cogen y no se quitan encima porque estaban ganando ellos sabes continúa luego perdona continúa luego que empieza la partida vamos a disfrutar la que está guapísima creo que se han invertido las posiciones la defensa de los paneles solares parece no tenemos a vida sobre la cámara por un lado y ya no me mirando cámara por el otro es que es muy importante saber lo que es muy importante saber las cámaras hay gente que se las sabe de memoria tribu las esquivas que no veas pero está haciendo la misma defensa en la tienda del fondo no creo que sí por lo que les veo en las cámaras si está en las placas la defensa mirar a los dos vamos por atrás vemos cómo se están utilizando la ciudad de los de las cámaras decía lo de las cámaras incluso en defensa lo están utilizando los blue screen ahí con mucho criterio mirar a mirar las cámaras que se están dando en la vuelta ahora mismo estamos demorando señores estamos demorando sí 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 les van a salir por toda la parte del centro que tenemos que hacer que vamos a hacer señores todavía están pensando lo que van a hacer no se han dado cuenta de que los tienen detrás quién es el que retransmite de los de caja hemos dicho el pene saurio puede ser y los demás los suyos y un tono está tomando las cámaras yo diría que se ha cruzado se han cruzado pero vamos por dos metros ahora están haciendo espectacular lo están haciendo espectacular están los autos tienen que hay no hay nadie por eso dije atrás del cuarto para los cuatro cuatro contra dos la derecha no hay nadie se están haciendo espectacular muy bien jugado ya se han girado muy buena esa del tomía tú darte cuenta la pregunta es que hacías de si se veían si era importante las cámaras tú darte cuenta qué cambio pega el juego con las cámaras han ido han ido con mucho criterio buscando de cámara en cámara buscándole la espalda bueno esto lo puedes hacer escuchar si el otro equipo van los cuatro en la misma dirección como te separen es mejor todavía porque ves dónde están dos solos y más los cuatro por estos dos las noches de marine city sí que ha sido muy buena partida sí es muy difícil es un mapa muy complicado yo creo que es un mapa desde un equipo bueno se hace más bueno todavía porque no hay forma de rascar le si lo hacen bien es muy complicado así como un mapa como galería de tiro claro en galería de tiro todo el mundo sabe defenderlo y cualquiera te puede ganar una granada cubriendo una esquina es muy difícil romperlo pero un mapa tan abierto es más que más que tiene muchas partes por donde poder ir diferente sabes mucha puerta muchos pasillos es un mes bueno yo a mí es que es el que más odio ahora mismo es algo que bueno los blue screen están a dos puntos de poder conseguir asegurarse el empate pero aquí no hay nada ya hemos visto otra vez que un 2-0 se acaba perdiendo bueno si me da lo que les pasó contra nosotros o sea que esa tiene la lección aprendida y no van a bajar los brazos hasta así que será que se le pone cuesta arriba de caje si quieren ganar el partido tienen que ganar cinco contratos de los próximos 6 30 se puede hacer pero tiene que empezar dice dice parte lo que salves a su padre cosita buenas noches al papi de de nuestro compañero parcero venuda máquina de jugador a su padre que se llama venito benito muy buenas noches que es que habéis bordado que a mí no me ha dado tiempo a leerlo ha escrito algo o es un troleo no 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 poner mensaje eliminado por un gobernado si no lo ha hecho en broma parcero no 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 va a faltar ni mucho menos aquí al chat ha dicho que no ha dicho que ha dicho él ha dicho un saludo saluda a mi padre que se llama benito cosita que saluda a su padre pues yo lo saludo pero benito que más bien entero benito 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 nada más benito nada más benito nada más benito nada más benito no hace falta no podemos no podemos decir los apellidos no podemos decir apellidos de nadie en directo en directo he oído un sonidito alguien ha hecho un follow cosita pues sí leo bro nuevo seguidor USA leo bro USA internacionalizando aquí el canal muchas gracias ahí se leo habíamos venido en el avión están en el galán salido en el avión la defensa nada por aquí como lo veas como lo entiendo que tengo un plan que lo veas porque tenemos el beat del fervor muy mal que tienes que pasar mira ahora me sale el móvil y arriba somar me llama tu hijo que lo miro me vamos máquina joder macho sin más pruebas que el chobi según por qué lo vemos entró más el blues avanza por pasarela a ver lo tienes al de vez lo de la defensa o no está viendo ya está mirada a la cámara el malo pero he visto de refirón aquí cuida esta puerta como la calle luis le ha tocado el papel de mirar las cámaras un tercero en el avión los doles supongo que siempre son cada uno tiene que tener su rol para que esté estabilizado además es importante poner a las cámaras 4 en esa puerta en qué puerta en la de ahí no la ve silencio un poquito a ver cómo están hablando yo dejo aquí mi sensor vale en el avión solo hay uno en las turbinas están otros tres metidos por el avión más lo que pasa que en el avión en una caja blanca tiene c4 en la caja de la derecha entramos en el avión por la izquierda por la izquierda no entramos por la puerta pequeña del medio de ese 4 no pero que están ahí en las turbinas esa puerta jodida para intentar intentaron primero por pasarela han visto problemas y marcha atrás y quieren entrar por el avión por el avión quieren entrar han visto que estaba en el avión y ha dicho no la vamos a jugar saliendo por aquí arriba por la blanca que está a ver qué defensa han preparado en el avión porque es una zona es complicado defender al fondo del avión veo que tienen a dos allí sí sí pero con las granadas ahí dentro por eso por eso te digo que allí dos de fragmentación llegan hasta allá al fondo si tienes que tener movilidad y poder que apartar es complicada y por la entrada y otra por la izquierda entramos en la turbina en la turbina de la turbina mantida desde la turbina mantira hay llamar del viste contigo para que hay uno lo tendrá fuera y abajo no lo más seguro ahí tienen a uno al fondo del avión no sé exacto que te tienen que entrar yo los cuatro saco aquí estoy sensados a los autores a los motores han dejado el avión cuidado que vaya uno por su cuenta tiene que tener por esa zona donde está apuntada ahora no puede estar muy lejos he visto pies con el presonido para atrás en el motor de la izquierda ajusta a la izquierda de michel ayuno tengo uno aquí está escapando y te volverá a tirar y está solo 3 para los blues 4 para los de caje 1 1 1 para vosotros me tirado tranquilo para meterse a la derecha luis o ya no ha caído también 4 todavía contra 2 7 segundos pinta para este caje esta partida ahí arriba tienes uno encima de tu cabeza luis ahora mismo 2 1 en la turbina a ver si puede romper el llamar hay jairo no están los cuatro encima de tu cabeza luis solo contra los cuatro está apuntando a la rampa 1 y sin tiempo va a intentar entrar por detrás 2 en los motores se aseguran la defensa y tienen la partida ganada sí claro es el ataque y entra la normalidad perder el contrato atacando no sé ¿cuánta gente tenemos ahora que nos están viendo? ¿35? 35 joder muy bien, muy bien muy buena el pico más alto quizá que hemos tenido bienvenidos a todos no sé si todos conocen el firewall si hay alguien que no lo conoce que pregunte por aquí por el chat y les comentamos un poquito de cómo funciona es un pedazo de juego espectacular que tiene dos partes una en la que disfrutas mucho, matas y te matas y otra en la que te esperas y charlas con los amigos ahí está esa es muy importante se han hecho buenas amiguitas desesperando a la partida y bueno y otras cosas muchos enemigos yo creo que ya lo comenté en la última retransmisión pero yo he aprendido a tocar el piano en los lobbies del firewall si te digo yo cosita que es el puto amor Girtasi, tío aprovecha los huecos libres para todo se va al lavabo y se lleva al piano el tío es que hablamos de un hueco muy importante no estamos hablando de pues hablamos de tranquilamente puede ser que el 50% del juego hombre yo creo que te puedes sacar una carrera universitaria en los lobbies del firewall depende de que días tela hombre, ¿quién se acuerda de aquel mes y pico que nos tuvieron? uff que si jugabas una partida al día era mucho que estrés sí, pero ahí estábamos, ¿eh? ahí estábamos pero ahí estábamos haciendo las mili y una no, tú conecta por aquí y te verás, entras luego la bueno, es follonés yo no sé si era ti Belano que montaba la partida a las 10 de la mañana para que por la noche pudiésemos entrar, no sé, era una barbaridad hostia, tío, que va a ser una barbaridad una barbaridad a eso no he llegado yo ahí está, claro que el tiempo que hemos pasado en el lobby eso no nos paga nadie ya bueno, ya está entrando la partida hace la pose tenemos aquí que se va ahí posando míralo, míralo invitando a Belletta y como no se coca la gafa rápida, empieza la partida sin él, ¿eh? venga, ponte la gafa, vamos que grande, Tommy sí, señor que nos tiene un Kamehame, venga Tommy, si nos escuchas, tira un Kamehame mira, además, veo que va conectado con el cable tiene la batería enganchada o sea, no quiere que quede sin batería live, ni queriendo, ¿eh? operation is live decrypt the firewall venga, salió en el edificio locate the laptop and manually activated for the hatch buen sitio para defender muy buen sitio para defender es la mejor defensa esto es la mejor defensa que hice, sí, sí sin duda la mejor es lo que hagan ayer era la puerta abierta allí ya están mirando cámaras controlando pasarela puede haberse cuatro ahí, cuidado van directo a la pasarela arriba cuidado, puede haberse cuatro ahí, ponte sí, puede haberse cuatro no sabes, ve está bien, Dalú no vas a entrar a ver por allá ¿seguro? la puerta principal del medio Vidal no hay nada ¿y si tiene C4? hay uno escondito tras la computadora viene condito no, 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 no acá ando un tío apuntando atrás atrás de la columna atrás de la columna y uno ahí está sensor en pasarela ya fijao de arriba mira, podemos aprovechar que uno está arriba que uno está arriba no va a poder bajar si atacamos por abajo, señores le vemos los pies primero el que abre la puerta ahí se lo rompe ya, 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 y obra ya, abre, abre debajo de la pasarela el sonido que tensión se corta el de arriba no sabe si bajar subir bajar se levanta menudo nivel de partida yo me levanto otra eliminación de los penesaudios penesaudios pero sin el lope parece que quedan tres contra tres ha salido o sea desatacando por detrás que distinto se ve cuando lo estás jugando tengo treinta y un bala tengo treinta y un bala y eso voy a bloquear acá para para por el fondo del todo una puerta que está bien buena 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 lanzada esa desgranada termina no empujamos vamos 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 ¡Toma! 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 ¡Buena! 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 ¡Revime! 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 El ordenador está abierto, así que se olvide hackear Que a falta de 30 seguimos, partida para los saurios Se rompe defensa y se iguala la partida Bien bajado ahí, bien bajado señores Una partida muy trabajada, muy trabajada por los saurios Muy buena, muy buena No sé cuantas reanimaciones ha habido pero 2-7-8 reanimaciones Muy trabajada Bueno pues, ya hemos llegado a la media parte Correcto, todo como empezaba Como si no hubiera habido partido, ahora mismo Ahora tienes lo mismo Va a ganar Quien gane 3 contratos, no de los 4 Gana Eso mismo Bueno, ahora están cumpliendo Lo que había Vaticinado amigo Que tenía que ganar Los 5 contratos de 6 Para poder ganar Y por ahí van De momento es importante para la moral Porque aquí la moral juega mucho Pues increíble Es un juego este que va por sensaciones Cuando te sientes bien Y ves que las cosas te salen bien Parece que se suma y cada vez te salen mejor Y al revés, cuando te salen mal Y es que te salen siempre mal Y te hundes y dices madre mía que malo soy Y ese día no eliminas a nadie Nadie, nadie, nadie Ese día es mejor que apagues la play Y te vayas a Netflix o donde sea Porque no es tu día ¿Hemos perdido a alguien en el Discord? No, ya ha vuelto Ya ha vuelto Ya ha vuelto Pasamos lista en el Discord Cosita Ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto, ha vuelto Sí, sí, estoy No sé por qué no se escuchaba Me he tenido que salir o volver a entrar Porque si no, no se escuchaba No sé por qué Sí, pasó eso ayer con Cosita A mí no me lo que pasó Que estuve metiendo hablando Cristiano, no mutes, eh Que me estás muteando A ver, es verdad Es bullying Sí, 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 sí Pero... Efectivamente Efectivamente Pero estoy emocionado Y dice Madre mía Lo que acaba de hacer esto No sé qué no sé cuánto Y yo, joder, macho Nadie me dice nada Claro, me van a decir Yo diciendo Pero lo estáis viendo No dice nada Lo estoy viendo Podemos probar otro día De mitis Con el mitis O el mitis ese de Google O el dúo O ya Podemos probar otra O sea Otra red para... Ah, yo creo que Con todos Con todos Vas a tener un problema u otro, eh Al final No sé, Discord ya hemos tenido varios Algunos chunguillos así Es que tenemos un plan B Con el dúo Sabes que lo probemos Lo probemos el otro día Y funcionó Entonces el día que... Que el Discord haya problemas Pam Llamadita al dúo Te están dando mucha caña, eh, Dan Mira lo que dice Freya Que no mola tu voz ¿Perdona? Pero si es una voz súper... Pero si tengo una voz de... Joder, de hombre maduro Bueno, hombre maduro Tampoco vamos a quitarnos A que no O sea... A lo que pasa que... La Freya está acostumbrada a la voz del David Fernández Que tiene esa voz todas características, sabes Que lo escuchas y dices Yo con este no me meto Más que acostumbrada a la voz de David Yo diría que está cansada de la voz de David Porque David una cosa tiene que hablar Podría ser Podría ser Bueno, pues empezamos ya la segunda ronda Vamos allá Ha habido... Ha habido... Ha habido cambio Defendiendo TKG, ¿verdad? Sí Sí Para... Defender los... Los Delta Blue Los Blue Los Blue Screen Los Blue Screen Sí, sí Bueno, vamos 2 a 2, ¿no? Empate Sí Hasta que veáis que las cosas... Las cosas se pueden... Torcer aquí, eh, muy bien ¿Te has fijado, Milly? Si hacían cambio de host Creo que no, porque han ido muy rápido Han ido muy rápido Yo con las pruebas que han hecho antes de... De la tendencia y eso A lo mejor han decidido... Mantenerlo No jugársela Eso es A veces es más fácil lo que va a ser Que salga y luego no puedan montar Ya estamos en BOA Vale Así que, digamos... Se puede decir... Descensores, defiendes... Que es la única defensa buena que hay en BOA Aca, aca, aca Aca, aca, aca Firewall destroyed Ah, como me dijiste por alfa y pensé que estaba por ahí Ya No, ataca Ataca, ataca Los tenemos en todo el centro, los descienden No Están colocando cosillas en el centro Uy, lo ha pillado Aca, 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 aca Aca, aca Mata, aca Aca, aca Va a cubrirte bien, eh Tiene un asiento, tiene un asiento dentro de la tienda Ha llevado a dos por ahí Venga, venga, me siguen, empuja, empuja Vale, venga, bueno, bueno Vale, venga, bueno, bueno Para ahí tiene el resto de la TKG, eh Uf, uf Uf, sí, 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 mira, uf Madre mía, tío Se los han llevado todos en el centro es un poco los audios hay una conmocionadora ahora encima lo tenemos que dan la vuelta al partido de momento están tres dos palos obvio la defensa ha salido no sé qué han hecho no no acabo de entender muy bien yo tampoco que han salido además han salido a todo el centro y se han quedado ahí siempre lo que como que sé que es como que se han salido pero que es dispersado sabes o sea no no han ido en grupo o sea no han ido no se lo he visto raro la verdad no sé qué es lo que tenía pensado que no les ha terminado de salir pero no se ha cerrado a la fe ya piensa igual que ha sido una defensa un tanto extraña ahora sí freya no como ayer que todo el mundo flip estaba antes de tiempo freya felicita su cumpleaños a david que hoy sí cumpleaños muchas felicidades en las cuantos 52 cuantos van ya felicidad de david que grandes no 52 no 40 y algo si será más joven que yo y todo ya verás tú freya tú que tienes 30 y tantos 42 sabes tú si al final todo firewall es más joven que tú tío sí sí ya te digo tío porque el otro día pregunté por el grupo y casi lo llego a saber me callo el papá del firewall este apunta Chaca el látigo Y se quita Mili, eso de los dos golpecitos en pantalla me ha salvado la vida Joder, macho Qué invento, tío En la sóclus, pues, ¿no? No, no, en la pantalla del móvil, tío Sí, le das dos toques y aparece el chale Le das dos toques y desaparece Sí, lo de la sóclus es un poco cordón Porque no te das cuenta y te pegas dos golpecitos Y te vas fuera de la... Yo me lo he desactivado, eso Venga, ahí los tenemos ya Defensa en trincheras, en campo de tiro A ver qué hacen Se le pone de gala totalmente a los TKG Se le pone de gala a los TKG Va a ser difícil Pero bueno, ahí están los blues Están en la galería de tiro Galería o defendiendo Voy a pillarla bien en una cámara panorámica Que no veo nada todavía Están en el láser en la zona típica que te cubre súper bien de la galería Según entramos nosotros, atrás a la izquierda En el fondo, el sitio de lo que hagamos a hablar El sitio mejor para tener igual Escúchame, tres en la rampa ahora mismo y uno abajo, creo Tres en la rampa, dos en el lado Que tengas la suerte de que te toque ahí Ya Se acaban de tirar Escúchame, se acaban de tirar La rotura de... De angar Vale Y otros dos se me hacía Dos en el izquierdo Es que está moviendo todo el rato, tío Escuchame Está muy claro Cuando ya un equipo se viene abajo Puff Ahora dos arriba Se está moviendo todo el rato, tío Se está moviendo todo el rato Pero bueno, no vemos Son dos, tres Escucha Falta mucho No paran de moverse, tío Y prepárate para yo tirar la D Dejadme poner mina Yo regulación a propósito Sí, sí, sí No paran de moverse ¿Qué cámara queréis que pille? ¿Dónde hay una cámara? Aquí, la de allá, la de allá La derecha Hay dos de TK que están allí muy adelante, tío Yo los veo muy adelante Ahora se ven para atrás, ¿no? Aquí hay otra, aquí donde estoy yo hay otra Espérate, ahora mismo tres tíos arriba En la rampa Eso es Uno ahí cerca de vosotros En esa esquina Y los otros dos en la opuesta Uno con la segunda zona Que se cubre bien Con el ases, cuidado Luis, ¿eh? Allí hay tres Están los cuatro Yo creo que están los cuatro 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 Está con el láser Ahí Luis, ¿eh? Hay que tirar Mira, me lo voy a poner aquí Hay que tirar Ahí la frag, ¿vale? Para ir por arriba de eso ¿De acuerdo? Vale, nada, nada, nada Pero no es tipo de tiempo para hoy No sé si hay aquí en abajo, ¿eh? Mister, vete a la cámara rápido No, 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 no No, no, no En ataque, dices Que los de ataque Solo dime, dime que Lo suyo Ver dónde están Y intentar Que llevan granadas En esa La única manera de poder romper No, 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 no Sí, están arriba, están arriba Están arriba De la única manera Si por la parte de arriba Intentar sacar Ahí en plan No sé tirarle Las granaditas Y uno abajo Uno abajo Uno abajo de frente Eso es Allí abajo Buena Ah, no No, tío De miradlo No entro bien Hay uno abajo, ¿eh, Luis? Ten cuidado Justo ahí enfrente Me voy, me voy de aquí, tío Yo aquí no pinto nada Vamos, vamos, vamos Ya Ya sabéis más o menos Donde están los pavos Sí, voy a tirar granadas Por si quieren Y entrar por otro lado A ver si no cuando Vayan a entrar Voy a tirar granadas Es que desde aquí Yo creo que no te van a llegar Cándido Cuántos hay Cuántos hay aquí abajo Hay yo Asomamos los dos Mete, mete otro Ahí van a ganar Es para el pasillo ¿Dónde vamos, Luis? Sí Mejor ¿Por el otro vamos o no? Tiro largo Yo creo que no vamos a ganar Se ha ido rojo No, a mí me están dejando, tío Eso A mí me están dejando Tiesísimo Porque es que ya ni lo que Me están metiendo Van a probar ahora Por arriba Claro Lo que te digo yo Cobra Kai está arriba A ver si la escuela Alguna granadita Por ahí arriba Ahí está Ahí Tomy ha lanzado Dos buenas granadas Pero No han hecho efecto Cogeis También Tiene un huevo El tío Esco Tiene un huevo No se ha ido Es que es un huevo Es que está dejando las piegas Sí, sí No, no Es que no No tienes otra Granadas Me tiran a nadie aquí Cuidado, Jairo A ver Cuidado, Jairo Me tiraron Tira, ha gustado Tira, ha gustado Tira, he tirado Tira, he tirado ¿Cuántos hay abajo? Hay arriba, hay abajo A la mierda A la mierda A la mierda Oh Que granadas Se ha llevado Cobra Kai Jairo Ha caído también Tenemos cuatro contra dos A la izquierda, chicos, a la izquierda les va uno A pillados, con la calle ha eliminado, ha quitado Lo ha pillado, double down, double down, Luis Lo levanta, ojo que están ahí, se han llevado dos ya No llego ya Se han quedado dos contra uno al final Conseguir entrar y no llegar al portátil Dos contra cuatro y han entrado y han estado a punto Bueno, pues ya tenemos el cuarto contrato para TKG Que ya tiene el empate asegurado Dos cuatro Y ahora toca remar contra corriente a los blue Para que veas que veamos el dos cero y mira como ahora de montar la cosa Pues sí Sí, sí, voy a arrepentir el punto de inflexión en hangar que lo tenían muy bien Y al final era una buena defensa y ahí se la han roto Sí, aquí los nervios parece que no Y lo pagas, esa pérdida pues mira La gente que no ha jugado en liga no entiende los nervios que se pasan en este momento O sea, porque pillas una tensión que jolines que decía, yo personalmente decía, tío, pero cómo puede ser que esté tan Con esta tensión ahora mismo y esto en nervios, no lo entiendo Y al final es un juego, ¿sabes? Que tampoco me estoy dejando jugando la vida Bueno, yo hasta ahora estoy viendo a los dos muy bien Los dos están jugando muy bien Las partidas se están llevando por detalles Esta, fíjate tú, ha sido más por el tiempo que tú Ha sido, sí, por el tiempo La única que me ha chocado es la anterior a esta La defensa de Boa que han hecho Esa me gusta, mira, me la he grabado Yo le he grabado la partida No sé qué es lo que querían hacer Me he grabado la partida porque quiero saber que haciane No ha salido bien Yo creo que se han despistado entre ellos, ¿eh? A lo mejor, no sé cómo ahora lo están hablando ellos Pero yo he visto que se han separado entre ellos Y cada uno ha ido un poquito por un lado y otro por el otro Y no ha habido buena comunicación A lo mejor pensaban que tendrían más tiempo Mientras miraban las cámaras en este caje Pero bueno, ¿no? Los han pillado en el centro y... Cuando ya te encuentras ahí Al final es el que más tira Y el que más acierta en la cabeza Es el que se la lleva Coño, David Fernández, ¿cómo que me quedé? Eh, con cariño, ¿eh, David? Con cariño Hombre, las he echado cincuenta y tantos años Pues lo menos que te podía decir era eso A ver, es lo más bonito, vamos, que te voy a decir Kiliman Vamos, TKG, falta uno si se puede Como haga uno, mira, ha hecho lo que decía Sí, sí Ganar seis de las... Sí, sí, ganar, es que le han dado la vuelta Le han dado la vuelta El estar motivado hace muchísimo, ¿eh? Te vienes arriba y no te sacan de ahí Yo lo que más me sorprende es que sería el segundo acierto de miliciano Sí, sí, sí Y seguidos Y seguidos, ¿eh? A ver si se lo ha pasado a otro en el gafo Ojo Bueno, oye, yo he apostado por TKG, ¿eh? Apostaba por ellos También, bueno He jugado contra todos ellos Y no sé Me ha parecido que los saurios eran más fuertes A mí particularmente He tenido malas experiencias con ellos Venga, hombre, va Yo espero que los blue no se desanimen Que nos den dos buenas partidas Ahora sería muy grande una victoria de los blue Y jugárselo todo en la última Sí, 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 estaría muy guay Venga, todos con los blue, tú Si no, me llevo que defienden los blue, además, ahora Sí, defienden los blue en hangar Quiera ver, chicos Pues mira, David Parafraseando a un amigo mío Te voy a decir Que te den Miliciano se le oye muy lejos Dice Freya Miliciano habla poco Habla poquito Kirigacho, Kirigacho Esto De la rechonía Kirigacho Es muy difícil Bueno, mira cómo te llaman Qué cosita Silencio, silencio Arriba están Sí, silencio Silencio A ver, a ver, a ver Tenemos la partida aquí Han salido Los tenemos defendiendo arriba Los otros están en el abajo Mirando cámaras ¿Quién defiende ahora? ¿Quién defiende ahora? Defienden los blue screen No es una tona muy buena de defender Alfa, alfa Te pueden dar de arriba Alfa, te pueden dar de arriba No, no, no han cruzado No han cruzado este cacho También desde abajo, ¿no? Desde las caderas Sí, sí Pol, Pol, está solo Vente, 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 vente Sí, pero mucho, ¿no? Teníamos a dos en el avión Bueno, es que yo creo que han ido a poner sensores Y los han pillado Si doy el polo Estaremos demorando otra vez, señores No sé, no sé Ve, ve, yo te cubro Ve, ve, yo te cubro arriba Yo te cubro arriba Tres en nuestro business Ya no, ya no, Cacho Ya no, ya no, Cacho Por ahí ya no Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Vamos arriba, ahí está el C4 Vamos, P Yo aguanto C4 Pero vamos, P Estamos demorando Estamos demorando Dale, dale, dale Vidal, Vidal, vení Vidal, vení Vale, ya está, ya está Vamos a abrir acá, vamos a abrir acá arriba Vamos a abrir acá arriba Yo voy, yo voy Para que me vuelen a mí, primero Si es que no se acaba de ver bien No, no, yo no lo acabo de ver Está en cámara, ¿no? El de defensa Sí, 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 tranquilo Estoy yéndome para que me... Sí No está más alto a mí No, 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 no Lo tiene que rojo todo Uy, tenía que haber alito la puerta Y lo tenía, lo 적이 Lo tenía rojo Lo tenía Uy, a mí me dio No te vayas, Cacho, no te vayas OLE y lo he visto estaba mirando la pantalla de defensa que como estaba en cámara no he visto cómo han caído los cuatro de tkg pero vamos muy bien muy bien por lo blue y ahora ya está esto emocionante último contrato la jugamos en el último contra 34 a la última carga la ventaja es para tkg que tiene que defender una buena defensa y se lo llevan a ver qué pasa el pola que ahí me tiene seco en el David y marín cómo estamos marín tenemos pendiente el albo acuérdate aquí esto va a ser ya verás yo creo que va a haber nervios aquí a flor de piel ya verás esta última partidita ahora a ver si hacer una defensa estática no con calma y yo creo que no se la van a jugar que hay que apostar por no no desde luego no creo que será juega la victoria depende mucho donde salga el llave de tiempo había caído se me escucha ahora afirmativo ahora sí cosita vamos a ver ya hemos dado cuenta bueno pues ya está ya están entrando bueno pues vamos a ver ahora esa defensa y con uñas y dientes seguro vale para asegurarse la victoria a los tkg importantísimo para ellos y no menos importante para el bloque screen también insisto me voy a tener que poner repetida esta partida porque es que hola freya buenas noches no he visto lo que ha pasado ¿qué hacemos? tiramos puente para arriba entonces y adelante que hay velocidad pues han salido casi en el mismo sitio si salen directamente por ellos puede ver ahí una batalla total lo que no entiendo es que no salen cojo la cámara la cojo o no ya están ahí eh sensores vale no veo nadie en el portátil los tienen ahí delante hay un llame que se oye cerca hay un llame que se oye cerca los estoy viendo ahora en el avión colocando sensores sí sí se han ido a los motores escúchame escúchame en las turbinas donde antes en las minas pues no es mala zona pues sabrá pensar que iban a entrar por el avión por el avión no van a entrar los tienen en la pasarela ya otros dos en la otra eso es una liada gorda eh si puede ser el taller como que querrán darle la posición y atacar cuando estén en el portátil que empiecen a hackear ellos yo creo que está en el taller hay un bloqueador en la portátil no hay que ver el taller si vea un C4 no hay que ver el taller no hay que ver el taller no hay que ver el taller podría mirar por el jammer totalmente que están haciendo la típica de la mamá bueno claro el jammer el jammer ahí en esa zona el agujero arriba dices en la zona de la pasarela no escucha ya el jammer se oye con la barrera el portátil tío es como si estuviera justo ahí en ese cuartito de ahí ah vale vale si ahora lo estoy viendo ahora lo estoy viendo y con C4 en la puerta puede ser también no sé si en la bloqueada mira a ver si hay en esa no lo puedo ver es fácil que sí creo que sí creo que hay C4 creo que hay C4 están ahí ya están ellos ahí en esa zona están ahí dos según sube las escaleras se han dejado yo lo que los cuatro están en las turbinas vale pero ya me lo habrán dejado en la caja de red donde estaba turbina abajo en el suelo los cuatro no me están turbina no llegan ah lo que está claro lo que tienen es que ellos que ellos ataquen y que entren al portátil para ellos atacar luego cuidado 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 en ese no en ese no o sea va a ser una defensa en ataque si son más ahí te disparan de las turbinas que están apuntando desde las turbinas ahora mismo vale Luis te está apuntando uno desde delante de la turbina la casa está en sí pero es que no le falta en el jammer yo creo que sí pero hay C4 ahí hay C4 ahí hay un C4 tío no lo veo bien por la resolución pero yo creo que se intuye en C4 ahí sí está aquí la mierda de voy a intentar desde aquí Luis escucha quedan dos y medio si queréis yo podemos intentar entrar por el avión no lo que veis desde aquí debajo por qué no le entramos por el avión vamos por el avión venga o por aquí arriba donde estoy yo por aquí arriba donde estoy yo había uno cuando estabas antes abriendo el blocador había uno voy a mirarlo ahora dos y medio a ti no pero hay un C4 Jairo hay un C4 hay que entrar ya quedan dos minutos voy voy lo intento yo lo intento lo intento tenían que intentar romper el jammer dos minutos tío dos minutos quedan madre mía lo tiré lo tiré lo tiré lo tiré lo tiré lo tiré de arriba lo tiré yo lo hackear yo lo hackear yo lo hackear yo lo tengo yo lo tengo Jairo a hackear Jairo a hackear si se ha roto el jammer si se ha roto el jammer si se ha roto el jammer pues como no se pues ahora les toca los TKG claro es que ahora tienen que atacar por felices ellos claro ese es el problema que no lo acabo de voy voy vete 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 que más no se más vete aquí ellos mismos ahí fuera habían tenido un tío uno entra al taller se la puede haber liado yo si hubieran tenido un jammer ellos madre li detrás ya ves el tiempo casi ni de llegar aquí 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 los oigo eh tenéis en esas puertas tenéis gente si aquí 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 se van para la otra eh Jairo se va uno para la otra han puesto un C4 en la puerta para volarla y pasar corriendo ¿qué es eso? ¿qué tal 3? a ver si sigo viendo 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 que ya tiene puertas 4 me han tirado desde atrás me han tirado me han tirado Jairo desde el fondo está en el fondo Jairo no salgas no salgas Jairo no salgas segundo ojo se pone difícil se queda Jairo solo que estaba muerto Luis no me di cuenta lleva el TKG a 17 segundos madre que pena tío que bien lo habían hecho madre que la han tenido ahí eh la han tenido madre mía que suerte yo creo que aquí la han tenido la estrategia del TKG ha sido muy buena muy buena muy buena TKG muy bien muy bien TKG muy bien Blue Screen consiguiendo romper el Yammer y hackeando y al final pues los detalles ese C4 no se lo esperaba a nadie pero fíjate que lo ha puesto a final de partida ¿eh? el C4 sí 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 totalmente ese C4 por arrimarse ahí la ha cagado es lo que nos pasa siempre de salir cuando no hay que salir a buscarlos ahí es cuando tenías que esperar a que entras en ellos madre mía pero claro lo último que se imagina es que había un C4 en esa puerta habría ido a asomarse a la ventana a ver si los veía sí 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 y se lo ha llevado yo habría caído también porque quién se imagina un C4 a esas alturas de la partida claro claro sí 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 la piensa es que todo lo que todo lo que quede ya está reventado claro sí sí señor muy buena partida muy buena partida y TKG que se coloca a dos puntitos del liderato ahora se puede hacer un recuento de cómo ha ido esta jornada Mamba Negra contra la Guadaña 8-0 a favor de Mamba Negra Evans contra Pink Assassin's 5-3 a favor de Evans Blue Screen contra TKG Team 3-5 a favor de TKG y Fight Club número 5 contra MJG 1-7 a favor de MJG y la tabla clasificatoria pues ya la tenemos esta semana actualizada ¿no? sí señor a ver que me lo amplío tenemos en primera posición a Mamba Negra con 12 puntos en segunda posición TKG tras el partido de hoy a 10 puntos después tenemos a los Evans con 6 puntos MJG con 5 puntos empatados a 4 puntos Blue Screen Pink Assassin's y la Guadaña y en última posición tenemos a Fight Club número 5 vemos que entre el primero y el segundo con el tercero se abre ya una brecha de 4 puntos desde el TKG a falta de pues esta era la cuarta jornada nos quedan 3 jornadas sí 3 partiditos ojo que ojo que les ha ido de grupo esta partida a los TKG jóvenes ya empiezan a ser distancias complicadas de salvar 4 puntos con el tercero es difícil de recuperarlos y lo importante que ha sido esta victoria para TKG porque si no éramos nosotros mamá negra los que abríamos una brecha ahí importante ahora los tenemos ahí en el cojete han cedido un empate nada más de 4 partidos los tenemos ahí y todavía nos falta enfrentarnos a ello ¿qué partidos tenemos la semana de junio Mili? vamos a verlo un momentito interactúo con el cuadro y vamos a la jornada número 5 pues tenemos a Mamba Negra contra Pink Assassins tenemos a La Guadaña contra TKG tenemos a los Evans contra MJG y a los Blue Screen contra Fire Club muy bien pues ahí lo tenemos a ver las Pink Mamba que hacen las Pink Mamba el caso es cambiarle el nombre cada cada al final te van a matar que lo sepas no no pero esa broma la hicieron ellas la de Pink Mamba pues mira entonces cuándo tendríamos el partido entre los que son ahora primero y segundo cuándo tendríamos el partido que parece que puede decidir aquí mucho será la jornada 6 o la 7 a ver que quieren ver otras jornadas más para adelante pues a ver vamos a ver la jornada 6 es el creo que la sexta jornada en la siguiente jornada ahí la tenemos Mamba Negra TKG en dos semanas bueno vamos a ver cómo llegamos hasta allí en dos semanitas Mamba Negra TKG no está mal y jornada 7 bueno pues a ver ya se verá cómo va la cosa efectivamente quizás en la jornada 6 ya matemáticamente podríamos ver alguna cosita muy buen partido hoy han dado la talla a todos pero al final son los detalles los que se acaban llevando el partido gran remontada de los TKG hay que darles el mérito porque es muy difícil encontrarte con un 2-3 darle la vuelta es algo dificilísimo pequeño detalle es lo que he dicho y a la vez también muy bien lo bloque porque la cara está al final ahí ha estado el partido mira tenemos un nuevo follower cosita Alex Rive Alex Rive pues bienvenido Alex Rive pues sí tenemos Alex Rive bienvenido muchas gracias pues yo también me despido pues buenas noches Dancila y me voy a lo que más me gusta ahora aparte de dormir mejor os fare igual venga chicos un placer buenas noches hasta luego chao chao buenas noches bueno pues ya hemos cumplido esta jornada ahora la próxima jornada número 5 mañana nos pondrá los mapas el cosita green ¿no? esperamos con ansia con mucha ansia ya por descarte quedan poquitos y por mi parte nada más vosotros tenéis algo más que comentar pues nada más gracias a los dos equipos que hemos disfrutado de un gran partido muchas gracias y más gracias espectadores también que hoy creo que hemos tenido un pico si no es el más el más grande de pico de audiencia de los más grandes de la historia en el Firewolf de la historia mundial correcto y cosita green que a lo mejor se ha caído y no nos hemos enterado ¿está hablando por ahí solo o qué? cosita dos alfa dos charlie me recibes dos alfa dos charlie cosita men down ha caído cosita ha caído puede ser en el discord sale pero no sé yo si estará no sé si a lo mejor tiene que salir y entrar o alguna cosita ahora ahora buenas cositas a ver una cosa quisiera comentarle aquí ahora amigo al chat ¿a quién? ¿vale? ¿se me escucha o no? sí ¿pero a quién quieres comentarle aquí? quiero comentar bueno en general al chat en general ¿vale? a los 27 que tenemos ahora aquí en directo mañana mañana tenemos un gran sorteo ¿vale? un mega sorteo de juegos ¿vale? a las 10 de la noche os esperamos ¿vale? para que participéis todos todos los que estéis en el chat podréis apostar a 5 case ¿vale? unos juegazos que tenemos para poder compartir con vosotros ¿vale? va a ser un sorteo espectacular que os vais a divertir mucho ¿vale? es una carrera de canicas que es una pasada y vamos a pasar un rato muy guapo que es grande y básicamente será un iremos presentando en vídeo los juegos que vamos a sortear iremos comentando el juego y entre juego y juego pues iremos sorteando estas case que tenemos por cortesía de amigo Dancila que nos ha ofrecido estas case para poder compartir con todos vosotros pero aclárame aclárame esto carreras de canicas sí carreras de canicas ahí lo dejo ¿tenéis montado el circuito vosotros o se va a usar una carrera ya grabada? no está montado está montado es un juego va a ser como la otra vez ¿no? ¿o qué cosito? qué cosa más grande sí no, no esto no es ni un juego ni es básicamente es un circuito ¿vale? circuito de canicas ¿vale? que entraréis en el chat ¿vale? y con una palabra clave ¿vale? cada canica tendrá el nombre de cada jugador es decir si hay 30 en el chat o hay 40 pues habrá 40 canicas y cada canica tendrá el nombre arriba de cada participante madre mía ¿vale? entonces es espectacular porque esas canicas empezarán a correr por todo el circuito y bueno ya veréis que pasaremos un rato muy guapo que no es fácil no es fácil claro ellas van corriendo ellas van corriendo por sí solas ¿vale? porque aquí no se interactúa simplemente tendréis el nombre arriba de la canica y bueno muchas se perderán por el camino porque hay saltos hay tirabuzones hay de todo un poco y bueno y la que llegue primera a la meta pues será la vencedora muy bien hombre y mañana ¿qué hora tenemos esto? a las 10 a las 10 de la noche ahí lo sabemos todos mañana a las 10 de la noche a animar a tu canica y no me toquéis las canicas no se pueden tocar pues ahí lo tenemos Cosita mañana pone sus canicas a disposición de todo el chat para que disfrutemos un rato son muy grandes gente esto es increíble pues bueno chicos pues con esto y un bizcocho mañana a las 10 veis la poesía no era tu fuerte si no no lo era las canicas se le dan bien espero que se me dan mejor las canicas ¿no? pues buenas noches señores buenas noches venga buenas noches chicos hasta mañana hasta mañana adiós adiós